Con una ocupación hotelera del 70%, las vacantes laborales en los sectores de servicio, comercio y turismo ocuparán cerca de 20 mil personas, así lo manifestó Martín de la Cruz Gómez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Hoy fíjate que en otros años que estábamos en la normalidad era temporada baja y hoy la verdad que nos da mucho gusto ver que andamos sobre el 70% de ocupación y seguramente habrá hoteles en el centro que podrán decir otros porcentajes, pero en lo que es la hotelería de gran turismo andamos sobre el 70%, esto significa que se están instalando entre 100 y 150, se están incorporando trabajadoras y trabajadoras a la industria y no han podido los hoteles cubrir la plantilla de trabajadores que se requiere para estar operando de manera normal, seguramente la necesidad de trabajadores se va a agravar el siguiente mes y diciembre El dirigente aseveró que serán más de 20 mil las vacantes de empleo, que se estarán ofreciendo en el destino y con el paso de los días, mientras se acerca la temporada decembrina, el número podría ir aumentando. El empleo, hoy traemos una deficiencia casi de los 20 mil empleos que están de oferta de empleo, más o menos 20 mil trabajadores se requieren para poder cubrir las necesidades que hoy tiene el municipio de Solidaridad, antes no hablamos del Estado. Bueno, en la pandemia mucha gente se fue, se retiró, se incorporó, los que ahorraron por muchos años pues ya no regresan, se quedan y luego vienen siendo la gente que más experiencia tiene. Hoy hemos platicado con los hoteleros porque tanto ama de llaves como los chefs y todas estas gentes tienen que dar, tener esa disposición para poder enseñar a las nuevas generaciones que están incorporando a la industria. Y ahí estamos pendientes, porque luego a veces a algunos de ellos se les complica y quieren gente con experiencia, hoy no está todo ese ejemplo, hay mucha gente con mucha experiencia. Lo que hay ahora es mucha gente con muchas ganas y eso lo deben de aprovechar. Por otra parte, mencionó que esperan cerrar el año con ocupaciones muy altas y con el paso a verde en el semáforo epidemiológico para la zona norte de Quintana Roo aún más. Vamos a estar cerrando con, te decía hace un momento, con ocupaciones muy altas, lo que es noviembre y diciembre, digo hoy estamos al 70%, otros años estábamos al 30%, hoy estamos al 70%, entonces en noviembre vamos a andar sobre ya el 80%, pero ojalá. Para eso tenemos que participar todos y todos queremos que se permanezca verde, pero para eso tenemos que participar todos y cuidarnos y cuidarnos y cuidar a nuestra familia y cuidar a todos. Yo creo que lo vamos a lograr. Entrevistado durante la firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Quintana Roo para el apadrinamiento de tres escuelas, dijo quieren hacer conciencia de la importancia de que los niños y jóvenes vuelvan a clases presenciales en espacios limpios y en buenas condiciones.